¡Suscríbete al canal! Para esto nos preguntamos, Giovanni Medina definitivamente si merece tener la custodia completa del pequeño. Ninel Conde está dispuesta a dejar todos sus problemas atrás. Y a través de redes sociales nos presumió las tremendas vacaciones que tuvo en Estambul, Turquía, junto con Larry Ramos. La pareja que en estos momentos podemos decir es una de las más polémicas del medio del espectáculo, pretende totalmente alejarse de los pleitos que tienen. Por su parte, Ninel Conde ha estado en conflicto con Giovanni por la custodia de su hijo. Mientras que Larry tiene muchísimas demandas en su contra. La actriz y cantante nos compartió algunas fotografías del Medio Oriente, a donde llegó para celebrar su nuevo año de vida. Parece ser que en esta parte del mundo no existen las custodias, los conflictos con los hijos, las demandas, los problemas legales. Y mucho menos el padecimiento que está afectando al mundo entero. A través de diferentes publicaciones pudimos ver cómo la pareja se está paseando como si nada. Por la famosa mezquita de Kamlika. En estas, Ninel Conde quería aprovechar para mandar mensajes sobre su situación sentimental y situación económica. Ninel Conde también estuvo compartiendo a través de sus historias varias frases motivacionales, en las cuales decía que nada te quite la sonrisa. No le des gusto a quienes te quieren ver mal, cuenta tus bendiciones. Y es que después de todos los problemones que han salido a la luz que tiene Larry Ramos, se ha dicho que Ninel Conde ha hecho de todo para poder ayudarlo. Poniendo en venta algunas propiedades, joyería y hasta relojes. De hecho en sus historias ella puso una foto de ambos, con este tipo de accesorios y la descripción en venta. De igual manera a raíz del aislamiento se ha dicho que Ninel Conde está pasando por una situación económica bastante difícil, ya que antes Ninel Conde hacía shows cada fin de semana, por lo que en definitiva sus ingresos han disminuido. Y si a eso le sumamos que está ayudando a su pareja con sus multimillonarias demandas, Ninel Conde va a terminar en la calle. En una que otra versión aseguraron que este viaje a Turquía fue pagado por Larry, que según esto de las muchas tantas inversiones que este empresario tiene. Pero seamos honestos, ¿realmente tú crees que ahorita con las tantas demandas que tiene Larry, su prioridad sería irse a Turquía con su novia? En vez de meterle un cachito a alguna demanda y zafarse por completo de esta, mientras esta pareja está disfrutando de sus vacaciones, sin tener ningún pendiente. Giovanni Medina ha recibido el apoyo de miles y miles de internautas a través de redes sociales. Hay que recordar que hace un tiempo, a través de unas historias de Instagram, Giovanni Medina había asegurado que Ninel Conde prefería la vida llena de excesos que a su propio hijo. Y tal vez con estas vacaciones lo demuestra. Los internautas le aplaudieron a Giovanni que él se quedara en casa, ayudándole con las tareas a su hijo, mientras que su madre está de pachanga en otra parte del mundo. Varios medios de comunicación también han hecho mención de que Ninel Conde al estar al lado todo el tiempo de Larry Ramos y tener una relación con él, ella puede salir perjudicada, ya que ahora a ella la pueden implicar en cualquier caso que esté metido Larry. Mientras tanto, ¿qué pasa con Giovanni Medina? Él está en casita con su hijo. Si tanto le importara a Ninel Conde el pequeño Emanuel, ella estaría todos los días en la fiscalía, diciéndole a gritos al juez que quiere a su hijo sí o sí. Pero ¿cómo piensan que Ninel Conde en verdad tiene interés por su hijo, si ni siquiera está en México? Una madre que realmente quiera ver a su hijo hace todo lo posible y hasta hace lo imposible. O chance y estamos todos equivocados y en Turquía tienen unos abogados increíbles, fueron a hablar con ellos, fueron a contratarlos para que se vengan a México y arreglen todo el problema con Emanuel. Por supuesto Larry Ramos tenía que estar ahí en representación de... lo que no se debe de hacer o algo. Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de que en estos momentos tan críticos, Ninel Conde se haya ido de vacaciones? ¿Crees que ahora este viaje afecte directamente a todo el conflicto legal que tiene Ninel con Giovanni Medina? ¿Crees que sea Giovanni quien aproveche al máximo de esta noticia? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.